¡Arendy Road! Te sucio daré el cerebro por la oreja con un aspirador Te arrancaré tu sucia lengua por decir que odiase el rock and roll Te sacaré tus lindos ojos y nos bañaré con pus y al alcohol Mi inyección de energía, nena, es la solución Cariño, se ha terminado, que rompan mi guitarra esta vez Que escondas todo en mis discos, te voy a educar, te olvidé Te voy a contar las venas con mi maquinita de afeitar Te arrancaré las tetas y en la herida debo echar el sal Más brazos de con sus señoras y merderos del rock and roll Acupele las piernas y luego métalas en formol Tu cariño, se ha terminado, que rompan mi guitarra otra vez Que escondas todo en mis discos, te voy a educar, te olvidé Oh, oh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.